Bienvenidos a los resultados del chance miércoles 23 de octubre del 2024 Caribeña noche Y el número ganador es 4, 3, 5, 5 Sinuano noche Y el número ganador es 3, 0, 4, 4 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación otros resultados Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!